Estamos dando el tiempo necesario para que estén preparados los muchachos para traernos mucho ritmo y hoy están listos con mucha alegría el tema Los Pescadores deseándoles que tengan mucho éxito en su gira hacia Argentina el aplauso es para la Sonora Palacios Junior ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!